TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Aunque con temor comienza retorno de familias al cañón de Bellavista en San Cristóbal En una caravana los desplazados retornan escoltados por el ejército Interponen tutela para exigir solución al hacinamiento en los calabozos de la Alpujarra Pool de abogados, alcaldía, gobernación y autoridades carcelarias Tratan de resolver problemática de superpoblación en la cárcel Bellavista Tras 60 días en la Universidad de Antioquia Campesinos y barequeros afectados por Hidroituango buscan alimentos Algunos han tenido que dedicarse a las ventas ambulantes para resolver temporalmente la falta de comida Dividido como en el debate de la fusión, el Consejo recibió la ausencia de UNE en la subasta de 4G Competidores de Claro se aliaron para compartir infraestructura y mejorar señal telefónica En Jericó, todo es fiesta y expectativa un día de la canonización de la madre Laura Montoya Espere informe especial desde el suroeste Discotecas de Medellín y su área metropolitana donde se presenten artistas tendrán que pagar para fiscales Antes de terminar el año, Ministerio de Educación presentará nueva propuesta de reforma a la educación superior El Medellín enfrenta hoy un rival directo para alejarse del descenso Abre la fecha 15 con Quindío en Armenia El voleiplaya se toma este puente festivo a Medellín Etapa crítica en el Giro de Italia para el equipo Sky y los ciclistas antioqueños Y de postre, una inspiración parisina en ropa interior y deportiva para este Día de las Madres